Para nosotros es muy importante participar en las reuniones de trabajo porque nos sentimos escuchados, nuestras ideas son tomadas en cuenta y compartimos experiencias que enriquecen más nuestros conocimientos. Algo que sin duda permitirá la expansión del clúster y que más empresarios puedan sumarse a futuro. Muchas gracias a autoridades municipales y estatales por darnos su confianza, motivación, acompañamiento y porque trabajando en equipo nos demuestran que es posible alcanzar metas. Sabemos que en estos momentos pospandemia la reactivación económica de nuestros municipios depende en gran medida de la participación de todos nosotros. Como empresarios somos responsables de vincular a las instituciones comunitarias con las cadenas de valor, invertir en infraestructura productiva, respaldar a las instituciones financieras y crear alianzas público-privadas. Esto sería imposible sin el apoyo de nuestras autoridades y de programas como los que el gobierno de Puebla genera para el desarrollo económico, social y cultural de las diferentes regiones del Estado.